¡Aca arriba! ¿Este pico de esquina? ¡Es por Dios! Ya llevo ya el Mercedes. Estas imágenes fueron tomadas el pasado 27 de noviembre cuando una familia era víctima del intenso raudal de las calles Doctor Morquio y San Juan Vianey de la ciudad de Lambaré. En la ocasión perdieron dos automóviles que fueron arrastrados por las aguas. Este problema se registra en el lugar con cada lluvia importante. Durante este martes, los municipios de Asunción y Lambaré iniciaron las obras de entubamiento de casi dos kilómetros, cuyo tiempo establecido de culminación será de 17 meses. Esta es una zona donde viene prácticamente todo el agua que se genera, inclusive comienza desde el tanque Corposana, está viniendo. Se entrelaza con un proyecto del BRT y está viniendo desde el hospital militar. Viene eso por el primero de noviembre, nosotros estamos captando ahí y venimos con tubulación, inclusive tenemos 1300 metros de tubos de 250 de diámetro. Engloba la solución de las aguas en Fernando y General Santo. Vamos a desviar esas aguas que antes venían ahí, vamos a reducir, las vamos a traer por otro lado. Y también el famoso problema ahí en Sajonia, realmente un problema desde hace décadas, ¿cierto? Y con eso estaríamos solucionando un 90% más porque como son cálculos probabilísticos, a veces no es el 100%, siempre puede haber un poquitito. 23.000 millones de guaraníes es el costo de estas obras de entubamiento. Los encargados del proyecto solicitan a los vecinos no tirar residuos a las calles, especialmente los días de lluvia. 24.000 millones de guaraníes es el costo de estas obras de entubamiento.